Comenzaremos este nuevo año con energías renovadas, con muchas ganas de hablar de Warhammer 40.000 y hacer más increíbles videos de trasfondo, además de que pronto abriré formalmente la sección de Warhammer Fantasy para todos aquellos amantes de la historia del viejo mundo. El primer video de este año lo dedicaremos a unos apumanos muy especiales dentro del imperio de la humanidad y que se han ganado el corazón de muchos de nosotros. Hablamos por supuesto de los Sogretes, una subraza de la humanidad que sirve al imperio con mucha lealtad y fe en el emperador y que son portadores de una fuerza física increíble. Recuerden como siempre que este es el rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. No olvides suscribirse, comentar y compartir los videos con sus amigos y sobre todo activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas. Comencemos. Los Sogretes, científicamente conocidos como los Homo Sapiens Gigantus, son una gigantesca y físicamente poderosa subespecie de la humanidad, a menudo empleada por el imperio como tropas de choque dentro de la guardia imperial. Los Sogretes poseen muchos rasgos apreciados por el imperio de la humanidad. Son brutalmente fuertes y a menudo completamente leales, aunque extremadamente limitados en lo que a capacidad intelectual se refiere, lo que restringe su rol en el campo de batalla a simples asaltos directos donde la fuerza es necesitada más que la astucia. Provienen de unos planetas desperdigados por toda la galaxia que son fríos y desérticos, a men de poseer una gravedad bastante alta. Como ejemplo, tenemos el planeta Anarc Z, que es un mundo estrictamente habitado por Ogretes. Como aclaratoria, los Sogretes compensan sus fuertes deficiencias mentales con una fuerza física y sobrecogedora. Estos seres bestiales tienen una altura promedio de unos 3 metros de altura y pueden soportar, sin muchos problemas, heridas que matarían a cualquier otro guardia imperial. Dichas cualidades hacen que los Ogretes sean excepcionalmente usados como tropas de choque y son desplegados en las peores zonas de guerra por los comandantes imperiales. Es justo decir que los Ogretes tienen sus limitaciones. Su equipamiento debe ser simple y muy robusto. Sus rifles destripadores deben llevar mecanismos limitadores para impedir que los Ogretes disparen sin cesar. Si no tuvieran estos limitadores, con 13 segundos bastaría para dejarlos sin municiones. Los Ogretes se confunden con mucha facilidad y esto significa que funcionan mejor cuando el trabajo es simple, como misiones directas. Hablemos un poco sobre la anatomía y la psicología de estos seres. Como habíamos descrito anteriormente, los lugares con gravedad bastante alta son la razón por la cual los Ogretes son de piel gruesa y portentosa musculatura, resultando a menudo en un tamaño monstruoso, pues miden entre 2.5 metros y 3 metros de altura. Aunque su adaptación los hizo incrementar físicamente en fuerza y tamaño, la inteligencia general de un Ogretes es bastante penosa. Las condiciones planetarias en las que crecieron, desiertos, frío, poca comida y largos periodos de hambre, causó mutaciones a nivel genético que los llevaron a un estado casi primitivo, donde el instinto de supervivencia disminuyó la actividad intelectual compleja, pues tales asuntos eran innecesarios en lugares remarcados por el hambre y la lucha constante por la vida. Se dice, a menudo, que los Ogretes imperiales son más idiotas que un orco. Sin embargo, la verdad es que su intelecto no está atrofiado, no, sino que se enfocó más en un asunto de supervivencia. Otro de los rasgos de estos apumanos es que son bastante claustrofóbicos, lo que significa que cuando van a ser embutidos en vehículos sea muy difícil. A menudo, los que se consideran compañeros más cercanos de los Ogretes son obligados a hacer que estos entren en los vehículos engañándolos de alguna forma. Estos mismos compañeros a veces quedan encerrados con sus gigantescos amigos y, bueno, los Ogretes son legendariamente conocidos por el apestoso olor que tienen, además de marearse y vomitar con mucha facilidad. El acento de los Ogretes en bajo gótico es en extremo parecido al de los orcos. En la época de la Gran Cruzada, cuando los Ogretes fueron redescubiertos por las flotas expedicionarias, el ejército imperial vio un enorme potencial en estos y comenzó a reclutarlos como soldados cuerpo a cuerpo. El proceso de reclutamiento era relativamente fácil para los estándares imperiales, pues los Ogretes no tenían la necesidad de casi ningún entrenamiento. La mayoría de estos son capaces de derribar a casi cualquier enemigo sin mucho esfuerzo y sus habilidades naturales los hace excelentes tropas de asalto. En un libro del cual no recuerdo el nombre en este momento, un Ogrete tumbó a un exterminador de los marines espaciales del caos y, además de haberlo tumbado, le torció el cuello. Como una curiosidad bastante chévere, los oficiales de la Armada Imperial en la Gran Cruzada y, posteriormente, los de la Guardia Imperial cuando fueron reformados descubrieron que los Ogretes son extremadamente leales una vez introducidos al culto imperial. También se les tienen alta estima, pues hacen cualquier cosa que sus oficiales les digan y ven las órdenes de los comisarios como algo casi que vino de los labios del propio emperador. Por otro lado, los Ogretes son conocidos por los humanos comunes dentro de la Guardia Imperial por su poca o nula habilidad de entender tácticas complejas. Esta falta de entendimiento ha hecho que muchos de los abumanos sean ridículamente fáciles de corromper al servicio del caos, en particular por las tentaciones del dios de la sangre. Un ejemplo de esto son los Ogretes que fueron corrompidos en el brutal asedio de Vrax. La piel de un Ogrete es gruesa, muy gruesa. Y estos pueden ignorar heridas que podrían iniciar o matar a un hombre normal con mucha facilidad. De hecho, se les ha visto recibir y resistir disparos Volter. Y en algunos casos más extremos, marines espaciales del caos o fuerzas traidoras han enterrado sus espadas sierras en los duros cráneos de estos seres y han sobrevivido. En combate cuerpo a cuerpo, favorecen los cuchillos y las manoplas de acero con pinchos. Y en combate a distancia, los rifles destripadores, capaces de desmembrar fácilmente a una persona. A estos también les encantan las granadas, por el estruendo que provocan y la poca dificultad con la que eliminan a los enemigos del Santo Emperador. Dicho todo lo anterior, hay entre los Ogretes aquellos con la suficiente inteligencia que son aumentados cibernéticamente, y son conocidos como cabezas duras. Estos tienen mejor lenguaje, capacidad de resolver problemas, memoria y más. Este proceso lleva el nombre de incremento neuronal bioquímico Ogrete. Los que atraviesan este proceso pueden contar de manera increíble con los dedos de sus manos sin perderse, o recordar sus nombres de manera brillante, incluso poder firmar o tener cierta capacidad táctica. Para los Ogretes comunes, los Cabezaduras son Ogretes dignos de admirar y que seguirán sin rechistar ni un solo momento. Allí donde los Ogretes ordinarios son idiotas y desganados, los Cabezaduras son más coordinados que sus primitivos congéneres, y pueden empuñar armas más complejas. Sea como sea, a pesar de sus implantes neurales, no se puede erradicar los instintos de un Ogrete, y también se les ha visto cometiendo actos de salvajismo descontrolados. Otro de los usos de los Ogretes dentro de las líneas imperiales es el de guardaespaldas. Son excelentes de hecho, pues son leales, determinados y simples, y extremadamente difíciles. de matar, y en dicho rol solo tienes una tarea, y es evitar que el oficial al que protegen muera. Dentro de la guarda imperial, es un honor tener un Ogrete de guardaespaldas. Los Ogretes, sea lo que sea, son tipos bastante inocentes. Dentro de la Astra Militarum pueden establecer lazos de amistad con otros guardias imperiales, pues las simples mentes de estos seres pueden llegar a fijarse en humanos. Especialmente en aquellos que son amables y amistosos con ellos. Y una vez un Ogrete haya conectado así con otra persona, el lazo será casi inquebrantable. En muchas zonas de guerra, Ogretes han salvado a sus amigos de una muerte segura, incluso si ellos tienen que morir en dicha tarea. Los Ogretes, escuchenme bien, pueden ser corrompidos por el caos, pero de una manera más simple. Por ejemplo, en la oscura época de la herejía de Horus, a los Ogretes que estuvieron en el bando de los traidores, se les dijo que ellos eran los leales y que el bando de los leales eran los que habían traicionado al emperador. Y ya, así de simple, los convencieron. Por otro lado, estos simples abumanos viven en mundos alejados de la luz del emperador y a menudo, algunos caen en alabanzas a los poderes ruinosos. Y al caos, le encanta reclutarlos a la fuerza para sus propósitos malignos. Estos son conocidos como los Ogretes renegados. A menudo son lobotomizados o simplemente se les lava el cerebro con sucia propaganda herética. En el asedio de Vrax, se les dio uso parcial y se equiparon con implantes cibernéticos, armas y drogas de combate. Su único trabajo, infligir la mayor cantidad de daño antes de morir. Y se sabe que en Vrax, un Ogrete acabó con 15 soldados antes de morir. Uno de los Ogretes más conocidos es Nork the Dock, que es básicamente una leyenda dentro de la Guardia Imperial. Gracias a su inteligencia y sus habilidades de combate, incluso llamó la atención de comisarios. Y el otro Ogrete es Urok, que sirvió dentro de un regimiento de Katachan, en el que se hizo amigo de un viejo Katachan llamado Gurion, el que desafortunadamente fue asesinado por unos orcos. Urok estuvo inconsolable por días y ahora solo piensa en venganza, a menudo actuando de manera agresiva y por su propia iniciativa. Esto va por mí. Los Ogretes convencionales ven a los humanos como un hermano mayor al que admiran, pero al mismo tiempo como al hermano menor que hay que proteger a toda costa para que no sufra daño. El hecho de que un Ogrete tenga su mente tan desarrollada como la de un niño de 5 años, hace que muchas personas dentro de la Guardia Imperial les tengan una especie de estima. Es una mierda por parte del Imperio que unos seres que tengan la mentalidad tan atrofiada sean enviados a morir solamente por sus aptitudes físicas. Aunque son tontos como piedras, la lealtad y la agresión son los rasgos más destacables de estos abumanos. Sin duda, una subraza bastante interesante y que es digna de conocer en Warhammer 40.000. ¿Qué opinas entonces de los Ogretes? ¿Te gustaría ser amigo de uno de ellos? Deja tu opinión en la caja de comentarios, me encantaría leerla. No olviden estar atentos a nuevas entregas y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!